Nada más quiero aclarar algo, una cosa. Ayer del Reforma, en efecto, sacó en ocho columnas. Yo pensaba que era una nota, no había visto. Fueron ocho columnas de Reforma, la principal. México, primer lugar en letalidad en América Latina. Yo dije que no, y ellos aseguran que sí. Yo dejé esto de tarea. Primero, busquen, porque ya lo hice, que es letalidad. Es un índice que se mide, o que mide el número de muertes, fallecimientos, de acuerdo a la población de un país. Eso es lo que dice el diccionario. Bueno, por respeto, en otros países de América Latina no quedo mencionados. No los voy a mencionar, pero no es cierto que México tenga primer lugar en América Latina. Y ya me ocupé el pasado fin de semana en dar una explicación sobre esto. Ofrecí disculpas. Ah, está, ¿qué dice? Cantidad de personas que mueren en un lugar y en un periodo de tiempo determinado en relación con el total de la población. Si ya el diccionario no sirve. Entonces, hay países, uno, América Latina, que tiene más población que México. Nada más. México es segundo lugar en población. Luego, vean otros países. Entonces, ¿por qué no pones también en el diccionario? ¿Saben qué es el problema que tienen nuestros adversarios? Que no nuestros enemigos. ¿Por qué no pones en el diccionario que es privatizar? ¿Por qué no pones en el diccionario? ¿Por qué no pones en el diccionario que es una pobreza? Sí. 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 ¡Gracias!